...esta saga, pasamos el año 39 por Buenos Aires... Está media bélica la cosa. Está media brava, ¿no? Pero bueno, salimos ahora de Buenos Aires y haces un viaje enorme. ¿A dónde vamos ahora? Sí, bueno, vamos donde estaba el foco del conflicto. Ah, bueno. Como todo lo hacía prever, a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, las actividades ajedrecísticas de alto nivel en Europa, como tantas otras cosas, prácticamente cesaron. Solamente mirando hacia el Oriente pudo encontrarse al menos durante 1940 y 1941 algún torneo de gran magnitud. Esto aparte de algunos que organizara el Tercer Reich con motivos claramente políticos y que ya veremos en próximas intervenciones. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Si bien en América, que aún no estaba alcanzada por los ecos de la contienda, se desarrollaban algunas competencias con los Estados Unidos y Argentina como líderes ajedrecísticos regionales, no es menos cierto que, bueno, ellos no alcanzaban las enormes magnitudes de calidad a las que acostumbraban los ortámanes europeos, que estaban habitualmente jugados por las primeras figuras ajedrecísticas del mundo. Así, pues, decíamos de mirar a Oriente porque fue en la Unión Soviética, ya a estas alturas llegando al apogeo de su política tendiente a convertir el ajedrez en una cuestión de Estado. Fue allí en la Unión Soviética, decimos, donde tuvieron lugar algunas competencias que, aunque locales, resultaron tan brillantes como las que más, teniendo en cuenta la enorme fuerza práctica de los participantes, tanto de los consagrados como de las figuras nacientes. Estamos hablando, por supuesto, de la cuna de varios futuros campeones mundiales. Exacto, exacto. Se encontraban lejos aún, en ese tiempo, los peores momentos de la guerra en la Unión Soviética, esos momentos que el país iba a sufrir a partir de la invasión alemana de mediados de 1941, y el pacto nazi-soviético asignado poco antes, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, aparte de permitir una precaria paz entre ambas naciones, completamente inestable, como se dio después, posibilitó la elección de Letonia, Lituania y Estonia por la Unión Soviética, motivo por el cual los mejores ajedrecistas de estos países, muy fuertes, por cierto, pudieron tomar parte a partir de ese momento, reforzándolos mucho en los campeonatos soviéticos. Así que en 1940 ya vemos a Petrov, a Miquenas y a Keres, tres afamadísimos maestros, los mismos que triunfaron en el torneo de Rosario de 1939 que vimos el viernes pasado. Estos tres ya siendo parte del formidable décimo segundo campeonato soviético llevado a cabo en Moscú a partir de 1940, con un total de 20 jugadores de primerísima línea. Bueno, este extraordinario certamen fue ganado por Igor Bondarevsky, un jugador que luego pasaría a la fama no solamente por sus resultados deportivos, sino porque fue un brillante entrenador de varios de los principales jugadores de la Unión Soviética, incluyendo a Boris Spassky cuando alcanzó el Campeonato del Mundo, fíjate qué nivel de entrenador. Junto a él, el consagrado jugador húngaro nacionalizado ruso, otro nacionalizado ruso, Andor Lilienthal, en este caso nacionalizado ruso pero por elección, el Lilienthal compartió con Bondarevsky la primera colocación, uno de los muchísimos logros de este maestro cuya vida fue muy dilatada y fecunda, que ejercísticamente murió en el año 2010, hace poquito, y a los 99 años de edad. Detrás de los triunfadores se adhiñó un nutido grupo de los más selectos jugadores soviéticos en los que destacaban, aparte de los ya nombrados, los futuros campeones mundiales Botvinnik y Smyslov y los no menos famosos Boleslavsky y Ragocin. Y aunque se había estipulado que el torneo serviría de clasificación para desafiar a Alekin por la corona mundial, visto que por diferentes motivos Keres, que había ganado en el Abro 38, no lo había hecho, la consigna no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué? Porque aparentemente el torneo no fue ganado por Botvinnik, el niño mimado del establishment, que solo había alcanzado el sexto puesto. Entonces, Botvinnik, como ya había hecho en otras ocasiones, al finalizar el certamen se quejó de malas condiciones en la sala de juego y demás. Hay que saber que Botvinnik lideró la primera parte del torneo y después tuvo un bajón muy grande por el centro del sexto. Pero bueno, se quejó como se quejaba siempre, y hasta hizo pública una carta que dirigió al dirigente de la Federación Soviética de Ajedrez, Vladimir Znegiriov. Y este Znegiriov, que era muy amigo de Botvinnik, como lo fuera el ya fallecido Krilenko, aquel que habían fusilado tres años atrás, resolvió la cuestión muy fácil, desestimó un match de desempate entre Bondarevsky y Lilienthal, y entonces en su lugar organizó un certamen nuevo a jugarse en el año siguiente, en el 1941, en el que participarían, con el objeto de desafiar al campeón del mundo, los seis mejores clasificados del torneo de 1940. Mirá qué casualidad que justo el sexto había sido Botvinnik, entonces entraban justo Botvinnik. Yo te iba a preguntar justamente por eso, por las condiciones, porque recuerdo que allá cuando Alekin creo que gana el primer campeonato soviético, allá por 1920, él se quejaba de las malas condiciones, que en un momento hasta creo que pidió que trajeran pan a la sala, como que los ajedrecitas estaban muertos. Sí, las condiciones no eran las de ahora para jugar al ajedrez, obviamente, pero bueno, da la casualidad que Botvinnik siempre se quejaba, cuando no salía bien en los torneos, cuando ganaba los torneos no decía nada. Pero bueno, perdón, no es ninguna novedad, y ha habido otros, al nivel de Botvinnik y a mucho menor nivel también, lo conozco. Así la frase que dice que nunca le gané a un ajedrecita sano, Más o menos por ahí. Bueno, especulaciones aparte, la competencia se llevó a cabo entre marzo y abril de 1941, se jugó a doble vuelta, la primera mitad en Leningrado y la segunda en Moscú, bajo un título muy pomposo, match, torneo por el título absoluto de campeón de la Unión Soviética. Pero la nobleza obliga, debe decirse que más allá de todo esto, de las medidas que tal vez fueron arbitrarias o no, Botvinnik ganó de forma contundente el torneo, demostró una amplia superioridad, ganó con dos puntos y medio de ventaja sobre Keres, que entró segundo, y los ganadores del torneo de 1940 entraron últimos. Pero, bueno, esto no quiere decir nada, es un, digamos, una anécdota, en realidad Botvinnik demostró una gran superioridad en el torneo de 1940. Me sorprendió el título del torneo. Sí, una vez leía un comentario de Petrosyan, un jugador que, un soviético después, fue campeón mundial, que dice que fue el único campeonato de ajedrez que tuvo nombre de campeonato de boxeo. ¿Cómo era el nombre? Repetilo, ¿cómo es? Match, torneo por el título absoluto de campeón de la Unión Soviética. En un diario necesitas cinco columnas. ¿Cómo es? ¿Cómo es el mundial? No sé cómo será en ruso. No sé cómo será en ruso. Ah, ya no hay razón. Bueno, así, bueno, Botvinnik quedó a las puertas de su oportunidad grada, el match por el campeonato mundial contra el campeón vigente Alexander Alekin. Encuentro que por lo demás y por diferentes circunstancias, que ya veremos, nunca llegó a realizarse. Claro. Estos dos grandes torneos soviéticos fueron las últimas expresiones de ajedrez de alto nivel en la Unión Soviética por al menos dos años y los últimos campeonatos del país hasta 1944. El motivo de que esto fuera así, bueno, nos exime de mayores comentarios. Menos de dos meses después de finalizado el certamen de 1941, Hitler lanzaba la operación Barba Roja iniciando la invasión territorial de la Unión Soviética y precipitando una escalada bélica de fenomenales dimensiones. Claro. Olvíame lo de ahí. Mira, y me queda entonces que estos jugadores soviéticos, hay que destacarlos, que todavía no participaban en competencias internacionales. Me refiero, por ejemplo, si bien estaban suspendidas las olimpiadas, ellos empiezan a jugar recién a partir de 1952. Ellos las olimpiadas no las jugaban. Te acordás que lo comentamos la última vez, que ellos por una cuestión de decisiones políticas no participaban en las olimpiadas, tenían diferencias con la FIDE, etc. Pero cuando empezaron a participar en las olimpiadas hicieron tabla rasa, ganando todo desde los años 50 hasta el año 78, que fue la primera vez que no ganaron las olimpiadas acá en Buenos Aires, cuando entraron segundos de Hungría. Claro. Bueno, Horacio, en el día del retiro de Carlito Tevez, la verdad que, bueno, excelente la historia, la crónica. Pensé que ibas a decir algo de Tevez. Carlito Tevez. ¿Quién es? ¿Vos qué me decís? A ver, ¿con quién me empagás? No, la verdad que vos sos de lo que prenden a Tevez, y María, güero, todo eso. Ah, vos estás con Aldo Pedro Poy. No, no, mirá, yo reciente estaba escuchando cuando hablaba con Andrés, le preguntabas por uno de San Lorenzo, y si me querés que preguntar por uno de Central, te digo, ¿qué empezó? ¿Y silencio? ¿Y silencio? ¿Y silencio? Ahí está. Sí, está bien, ganó un campeonato del mundo. Bueno, está bien, esa la respeto. Ahora voy a jugar otra carta. Bueno. Bueno, Horacio, un abrazo grande y nos vemos el viernes próximo. Chao, Carlito. Gracias, chao, que sea muy bien. Horacio Oliveira y la historia del ajedrez, los campeonatos soviéticos de 1940 y 1941, pasó aquí, por Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, préndete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos y Lardo. Te contamos grandes historias. Gracias.